Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. Recuerda usted muy bien la situación de las 43 factureras que el presidente de la República nos dio a conocer en días pasados. Pues mire a quién hallamos facturero y lavador de dinero con miles de millones de pesos. El señor Alejandro Junco de la Vega, el director del Grupo Reforma, dueño también del Grupo Reforma, el cual le pega duro y macizo todos los días al presidente. El cual con su sede ya en la ciudad de Nuevo León, el cual maneja también los intereses del Grupo Monterrey, FEMSA entre ellos, los demás grupos que elaboran por allá de los señores Zambrano, y por supuesto, patrocinadores de ese movimiento de frena. Pues amigo de Conexión, le voy a presentar ahorita en pantalla aquí la situación real y los miles de millones de pesos los cuales han facturado de una manera ilícita estos señores. Se sienten agraviados por el presidente de la República que porque ya los trae que con este rollo que presentaron en esta nota, donde dice que Junco de la Vega sospecha que Ismael Flores, que es de los mandamás de ahí de la CTM, está involucrado en pesquisas del SAT contra Reforma. ¿Y por qué Ismael Flores es el mandamás de la CTM? Porque desde hace tiempo traen un pleito casado en el cual el Grupo Reforma le saca pues los actos de corrupción en los que supuestamente ha incurrido este señor dirigente de esa confederación de los trabajadores. Pero pasemos a la información para... Déjenles hoy un entre nada más, no sin antes saludar a mis amigos los paisanos que andan festejando ya el 4 de julio en los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Un saludo! Tranquilos que mañana hay que ir a trabajar, paisanos. Mire, ahí está una de las empresas factureras de Junco de la Vega, con sede en Monterrey, Nuevo León, donde la editorial El Sol de S.A. de C.V. Es todo lo que encontramos. Puras direcciones, direcciones, direcciones. Pero no hay logotipos, no hay un portal en internet de ellos donde a legua se ve que es una compañía fantasma, de esas que hacen nada más para ir lavando dinerito. Pero ahorita entramos más en este tipo de informes, amigo de conexión, para dejarlo sumamente enterado. Mientras, aquí lo dejo con la fotografía. El que ve ahí abajo es el señor Alejandro Junco de la Vega. Ese es. Dice que en el interior del Grupo Reforma se tiene la mira del líder de la CTM, el que le digo, Ismael Flores, que ahorita se lo presenta en pantalla. El mandamás de la casa editorial Junco de la Vega, el cual tiene ahí, cree que el CETEMista mayor ha utilizado sus nexos con el gobierno federal, o sea, con Andrés Manuel López Obrador, para impulsar la investigación del SAT sobre el grupo de periódicos. O sea, Junco de la Vega. Culpa a Ismael Flores, el dirigente de la CTM Tener, ahora hace una buena amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por consiguiente amigo de conexión, dice que ha le dado muchos informes de las compañías factureras que tienen estos pillos. El matutino al diario Milenio, cuyos dueños son cercanos al líder de la CTM, publicó una extensa lista de clientes que contrataron alguna de las 43 factureras denunciadas por el gobierno federal por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Entre estas, las empresas que destacaron fueron Editorial Sol y Consorcio Interamericano de Comunicación Social, que aquí se los voy a presentar ahorita aquí en pantalla. Mírenlo, aquí lo tiene, amigo de conexión, estas son las empresas a las cuales se refiere el líder de la CTM, el cual denuncian ante el SAT. Las empresas que destacaron fueron Editorial Sol y Consorcio Interamericano de Comunicación Social, pertenecientes a de la Vega. Ahorita le presento facturas. Ahorita le presento a quien le han trabajado, una de ellas, sobre todo el del Consorcio Interamericano de Comunicación, porque de Editorial del Sol no hallamos nada. En los documentos mostrados por el diario se detallan las razones sociales 3,083 personas morales que obtuvieron servicios de factureras, 3,083 personas morales que obtuvieron consorcios de factureras que presentaron operaciones simuladas por 93,000 millones de pesos y que además dejaron de pagar impuestos. ¿Ya vio usted por qué le decía yo que miles de millones de pesos? 93,000 millones de pesos y que además dejaron de pagar impuestos. La situación al interior de la familia dueña del periódico, la cual le pega duro y macizo al presidente diario, diario, y no nomás en las mañanas, sino todo el día. Esta situación de esta, ya que el heredero Alejandro Junco Elizondo, al que veían, el que le mostró ahorita en pantalla, quiere llevar el negocio a las bienes raíces y la compra de clubes deportivos. Él ya ve que esto no está siendo negocio y que más está erogando dinero a cambio de no recibir casi nada. Le voy a presentar aquí en pantalla, ya se lo había puesto ahorita, parte de esta compañía facturera la cual Editorear el Sol. Pues es todo lo que podemos encontrar. Nos vamos a ir a la siguiente, amigo de conexión, que es, esta es una de las facturas. La siguiente es esta. Es lo que pudimos hallar. Le ha hecho trabajos al INE, al Instituto Nacional Electoral, Nacional Electoral, comandados, ya sabe que por Lorenzo Córdoba, al cual, ahora sabe por qué Lorenzo Córdoba le trabaja muy bien a estos señores, porque ahí ve en pantalla usted todas las facturas las cuales han admitido últimamente, esta de 348 mil pesos, del 19 al 24 de junio, ahí lo ve en pantalla, del 20 al 24 de junio, otros 348 mil, del 13 al 18 de junio, otros 300, o sea, siempre le cobran 348 mil, por factura, estos, todas son de la misma cantidad, otra del 6 al 11 de junio, otra del 30 al 4 de junio, del 20 al 24, y así consecuentemente, aquí hay una del 16 al 21 de mayo, de 213 mil pesos, de 87 mil pesos, otra 57 mil, y por ahí, y por ahí, va rayando, todas, cada una de las facturas, las cuales, le trabajan al INE, y vemos que tienen un gran contubernio, entre ellos, el consorcio, interamericano de comunicación, del grupo reforma, como lo ve en pantalla, ahí lo ve claramente, es lo único que pudimos encontrar, de esta empresa, facturera, de estos señores, le presento, ahora aquí en pantalla, parte de una factura, amigo de conexión, en este momento, se la presento, esta es parte, una de la, de la facturera, del grupo reforma, donde también son dueños del norte, y del mural, el cual está en Zapopan, Jalisco, el norte de Monterrey, Nuevo León, y el grupo reforma, que está en el, en la ciudad de México, esta es, parte de la factura, donde cobraron, 348 mil pesos, como ve ahí en pantalla, en esta parte, donde está el cursor, 348 mil pesos, y así es cada una, de las facturas, las cuales, emitió esta compañía, la cual no declara impuestos, y la cual, ahora sí, están metidos, en serios problemas, ahora entiende, por qué estos hombres, no quieren al presidente, de la república, por qué apoyan, movimientos como Frena, por qué Pedro Ferriz de Con, por qué Gilberto Lozano, que fue director de FEMSA, por qué, personajes como, un ex socio, que ya lo corrieron ahí, claro que sigue siendo socio, pero, le quitaron su puesto honorario ahí, al señor, Pedro Luis Martín Bringas, por qué está muy dolida, esta gente, no estaba acostumbrada, a pagar impuestos, estaban acostumbrados, y no nomás, a no pagar impuestos, a desviar, tantos recursos, a través, de este tipo, de compañías, el presidente, no se equivoca, cuando nos dice, tenían hasta edificios, donde hacían, este tipo de trabajos, o sea, eran, miles de millones, de pesos, que hasta tenían, grandes edificios, estas compañías, de todos, era sabido, en los sexenios anteriores, alguno, tenía un conocido, por ahí, que tenía, una empresa fantasma, que de la noche a la mañana, surgían, de la, una vida, común y corriente, de repente, llegaban los grandes autos, y las grandes, habitaciones, de estos señores, con los cuales, nos dábamos cuenta, después, que eran, gente, que vendía facturas, así se les decía, o cuando alguien necesitaba, una factura, ya le decían, en tal lugar, y cuando llegabas, eran, lugares muy lujosos, con los cuales, nos damos cuenta, que había movimientos, muy grandes, al respecto, pues el señor, Junco de la Vega, con qué calidad, morada, tiende a señalar, a un personaje, como el presidente, que hasta el día de hoy, nos ha demostrado, su honestidad, su lealtad, a la patria, y es un señor, que no se ha llevado, ningún cinco, a su bolsa, hasta el día de hoy, y que nosotros, confiamos, que así va a ser siempre, que no tiene la necesidad, porque el presidente, tiene unos principios, muy bien fundamentados, vemos todo lo contrario, con estos personajes, que usan la mentira, y bien lo dice el presidente, no mentir, y estos señores, usan, la mentira, más no poder, la calumnia, la injuria, el temor, infundan miedo, en cada uno, de los lectores, que tienen, y uno de los primeros valores, que es, no mentir, pues ellos, hacen todo lo contrario, luego dice el presidente, de la república, no robar, y ya vemos, de qué forma roban, estos personajes, los cuales, se los dan de muy pulcros, y santos, los cuales, también tiene ahí, hay que reconocer, también tiene ahí, cuotas de poder, el señor Carlos Slim, el cual hace tiempo, le inyectó dinero, a ese periódico, dinero tirado, que de nada, les va a servir, en el 2021, tantos millones, y millones, que le invierten, para denostar, ahora sí, esta transformación, en el 2021, se les va a meter, una vapuleada, que van a quedar, en su segundo knockout, ya tuvieron uno, el 18 de julio, del año, del 2018, esperemos, que también, en el 2021, así va a ser, tengan, otro knockout, más, pues ahí ve, amigo de conexión, no robar, no mentir, y no traicionar, estos hombres, traicionan a la patria, traicionan a cada uno, de los mexicanos, porque todo ese dinero, sirve, para crear infraestructura, en el país, y hoy que se necesita, tener hospitales, de primera calidad, por la situación, que estamos pasando, y aunque no la estuviéramos, pasando, por tanta enfermedad, que existe, por tanta falta, de nosocomios, en este país, tantos doctores, médicos, enfermeras, y gente, que se requieren, la salud, se requieren, muchos recursos económicos, con todo este dinero, el cual evaden, y se roban, creo que, tendríamos hospitales, de primera calidad, en este país, sino más hospitales, carreteras, la infraestructura, de servicios, aguas, drenaje, y todo lo que se requiere, para que muchas empresas, lleguen de todo el mundo, a ponerse este lugar, y ponerles, poderles ahora sí, ofrecer, una buena infraestructura, en este país, para que ellos, puedan realizar sus productos, empresas de calidad, empresas, que tengan un buen pago, no, empresas maquiladoras, de esas que pagan mil pesos, ochocientos, seiscientos, no, empresas, donde contratan, mano de obra calificada, de esa manera, va a ser una erogación, más grande, de dinero, en la sociedad, y tendremos así, justicia social, así que amigo de conexión, vemos todo lo contrario, en este tipo de empresarios, los cuales se acostumbraron, a no ganar dinero, por su, imaginación, por sus formas, de hacer negocio, sino por lo que se robaban, no les importaba, ahora sí, el negocio como tal, sino les importaba, evadir los impuestos, que era su principal, generadora de dinero, ahora sabe, porque están multimillonarios, ya vio los miles, de millones de pesos, que se embolsaban, pues amigo de conexión, todo esto acabó, el señor, Alejandro Junco, de la Vega, del diario Reforma, queda sumamente, ahora sí, ante la palestra, de la corrupción, vámonos riendo amigos, de conexión, denle like, suscríbase al canal, aquí en conexión MX, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos, para que usted, se mantenga mejor informado, nos vemos hasta la próxima, denle like.